Otra vez, ¿cuántas veces yo voy a...? A ver, atención. Vale. Bueno, estaba haciendo tarjeta y cuando he salido para la emergencia, me he visto la mitad de Kaki B. ¿Eso por qué zona, eh? En donde nos reunimos, la sala de al lado justo, la de para pasar la tarjeta. Kaki, the best. Bueno, the best. The best. Pues la mitad. Entonces sería solo a Kaki. El de best no lo he visto, solo he visto a Kaki. Y no he visto, no he visto a nadie. No, no, no. A nadie. Nadie, nadie, cero. It's simply the best. Vamos a esquivar a Kaki B. Pues sí. Me encanta que... No he visto a nadie. ¿Tú, Lord Vlady? ¿O el mexicano? ¿Y qué? Te pregunté si había... Te pregunté si habías visto a alguien, nada más. Vale, vale, vale. Me flipa que Sara lleva un traje marrón y un papel de batería en la cara. Claro, lo he hecho a posta. Ah, vale, vale, vale. Me dio mucha risa al principio. ¿Cómo nos quedamos todos quietos para ver eso? Nos separamos, sí, sí, total. Totalmente. Esto huele ya a culo, ¿eh? Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. Lo mató, lo mató, lo mató. Grande, 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 grande. Grande, grande, grande. vale me acabo de encontrar a cybersug de camino a arreglar la luz de electricidad como es que ni lo he visto lo que pasa es que me ha salido el botón de reportar y le he dado pero no sé vamos que no lo he visto estaba en el cosillo y también ya se hicieron de nadie no viste a nadie estaba la luz apagada me no es que no había luces pues no podemos vale bueno y dónde estaba yo estaba yendo para allá estaba por la parte de afuera pero estaba por entrar o sea estaba en la sala en la zona donde hay nieve básicamente estaba entrando no se explica donde está el agua donde tiran a los que votan mael en la lava estaba yendo hacia arriba claro estaba yendo hacia arriba pues sí 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 ya más o menos ya te entendí y tú en la lava eddy dices sí por la lava yo no lord en la lava yo estaba en los cañones abajo yo te perdía no sé pero como me ha estado oscuro pues alentas no íbamos a poder nada me encanta ahora con él estoy perdida yo no sé ni en qué sala estoy ahora no sé qué pedo dice pero la próxima ya hay que estar ahí está la cosa jodida porque no hay muchas pruebas y y están los dos asesinos aquí entonces qué proceses y skip no yo sé qué pero voy a mantener vigilada a sara no 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 ya lo de que no me conozco el mapa no huele a culo no no estoy perdida por favor no bueno pues nada la verdad es que no haya muerto y no sabemos dónde está tampoco fuiste la que reportó el cuerpo y no diste a nadie hay que intentar matar a otro que no sea sara y portarla nice art x 400 no te los mereces que me acabas de matar pero quería desearte feliz fin de cumpleaños gracias guapo perdona perdona es que y me ha salvado mexicano qué pasó qué pasó de marco de marcos abajo a la derecha donde está el árbol sí a la izquierda no he visto nadie ahí y ideal que vi por ahí rondando creo que fama él pero no sé antes pero no tengo pero no pero no tengo certeza de que haya sido de la verdad y tú dónde está abajo cada uno donde estaba con maestro estuvimos ahí haciendo abajo de electricidad yo tenía una misión aislada hacia la izquierda precisamente bueno yo a maestro ya volvi que me dieron entrar por la puerta donde está la computadora esa vamos a ver yo dije a marco yo dije a marco en electricidad y se cerró la puerta y estuve a punto de volverme pero digo bueno voy a seguir y ahora me dices que está muerto pues o eres tú o se fue por la alcantarilla pero luego yo me fui ya vieron que están en esas antenas en la nieve pero sí como dice sara yo vi a a marcos y a ella en electricidad por eso me salí porque maestro tú dónde estaba pero allí también en electricidad abajo a la izquierda no porque ya ha sido que es porque estábamos encerrados allí en lo de comunicaciones o no sé qué coño es eso y cuando se ha abierto las puertas para la derecha y ya ha salido el report que se cruzaron conmigo en la puerta joder de que querías acusar cabrona pues yo te voy a decir una cosa aquí tú con el rollo de que no te conoces el mapa y está muriendo gente y otra vez dale con el mapa es que hija esa cosa ya no te sirve quién está hablando quién ha hablado que lo mata yo que muy nerviosa te veo muy nerviosa te veo vale son maestro y nor vladi yo te voto se va a ir por un voto se va por un voto quién la ha votado quién la ha votado quién la ha votado yo no la he votado que conste yo la iba a votar pero en el último momento no he podido en el último momento no he podido pero no he sido yo creo que ha sido coco frog ha sido coco frog cuántos quedan vamos vamos pues mira te iba a decir una cosa estaba a punto de darle al botón para decir eh coco frog la has echado eres tú mamón jajaja no pero es que aproveché porque ya me faltaba oye tengo que decir edi o sea bravo porque cuando he matado a nai he visto que venía zaiversand y he dicho dios por que lo mate por favor que lo mate porque dios no puedo te lo dijo suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like suscríbete